Venezuela dispone de una gran cantidad de pozos de petróleo, pero desde que el precio del crudo empezó a caer, los ingresos del Estado están bajando drásticamente. Los ingresos petroleros forman más del 90% del presupuesto venezolano. El año pasado, el precio se desplomó cerca de un 50%, una catástrofe para Venezuela. El crecimiento económico se detuvo hace mucho tiempo en el país sudamericano. En los primeros tres trimestres del 2014 bajó la economía. El país afronta una fuerte recesión. No obstante, el presidente venezolano espera haber pasado el peor momento. De acuerdo a las cifras del Banco Central, hasta noviembre con un decrecimiento de 2.3. Esperemos el informe final, pero pudo haber sido peor, les digo yo. Pero existen aún más problemas. La inflación supera actualmente el 60%. Se trata de la tasa más elevada del mundo. El país carece de productos básicos como la leche o medicamentos. Y la situación podría empeorar más. Según expertos, la probabilidad de una banca rota asciende a un 90%. En marzo, el país en crisis tendrá que devolver en préstitos estatales de unos mil millones de dólares, una suma enorme para un país que está perdiendo sus fuentes de ingreso.